¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha sido una auténtica locura. Oh, sí. Ya te digo. ¿Cómo os encontrasteis? Yo... Mi amiga Marlene le pidió que me llevara a los luciérnagas. Parece que os lleváis bien. Sí, bueno. Ahora lo mangoneo. ¿Verdad, Joel? ¿Cómo era este sitio sin infectados? No puedo ni imaginarlo. No puedo leer. ¿Suscríbete al canal? ¿cient substituto? ¿¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Mierda, apenas me acuerdo de ayer. Gracias. 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 Este parece un buen sitio. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Alguien más tiene hambre? ¿Sí? Eh, oye, ya pararemos cuando lleguemos a la torre de radio. De acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! 2 ¡Gracias! ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¿Ven? ¡Gracias! ¿Ven? Eh, Sam Ten cuidado Sí, vale Empieza Ah ¡Ah! ¡Busquemos a los luciérnagas! ¿Qué dices? ¿Te apuntas? Parece un buen plan, tío. Vale, me estáis matando con esta conversación. ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Busquemos! ¡Busquemos! ¡Qué mierda! ¡Un francotirador! ¿De dónde has salido? Creo que de la calle. Vale, quedaos aquí. ¡No! Antes de que habléis, tenéis que mantenerlo ocupado. Daré un rodeo y... y veré si tengo buen ángulo. Vale. Vale. Ten cuidado.